¿Cómo te gusta el billete para agua? ¿Qué pasa? Traje la pareja campeona. ¿La puedo anotar? No, ya. Está empezado ya, Chillo. No se puede anotar ahora. Son las reglas, viste. Bueno, justamente eso te voy a dar yo, de las reglas de Chelo. Te las olvidaste, Chilato. Estoy grandecito y ya para que me venga nada así creo que tengo que hacer. Yo no hice nada. ¿Quién te dijo que hiciste algo, eh? ¿Me dijo la de paja? No me falté el respeto a mí, eh. Yo estaba tranquilo acá. Cállate, me voy. Yo estaba tranquilo acá y usted viene a no ser... Lo único que está que yo es la mejor pareja demoledora de penales. He elegiste un mejor pateador que le haga un gol a película. 500 mangos. Está en bochito. ¿Vamos? 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 500 mangos, puto, cagón. Epa, son cagón. Arriba, son cagón. ¡Paraeau, son cagón! ¡Vale! 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 ¡Sos locos vos! ¡Carqueraso! ¡Carqueraso! ¿Dónde está la garrafa? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué garrafa? ¿Qué garrafa me está hablando? Si robás en el barrio yo te meto un chimpán y lojete. ¡Dejate de romper la pelota hermano! ¡Yo no hice nada! ¡Mirá la criatura! ¡Yo no tengo nada que ver con la garrafa! ¡Es una confusión esto! ¿Seguro? ¿No tiene nada que ver? ¡Vamos a ver! ¡Cricio! ¡Esta lo es! ¡No le se obliga! El que pincha... ¡Carpa! Igual... ¡Cuídate! Si vos guardas te puedes pegar un tiro en el huevo. ¡Vale! 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 ¡Vale!